lo tenemos que ir a visita a Gonzalo al Brif y si, estaría bueno ¿dónde queda Brif? y está por el centro de Francia está a dos horas al norte de Toulouse y a dos horas de burdeo entre las dos vale y tu viejo va a ser ido en auto lo ve en burgo el fin de semana completo viene el viernes acá a Brif y el sábado que yo suelo jugar los sábados o se vuelven por la noche o el domingo por la mañana se vuelven y hasta burgos está en Occitania en Occitania y es un pueblo de 46.000 habitantes lo busqué en Wikipedia ah, es chiquito 46.000 sí, sí es una ciudad chiquita que es todo rugby o sea, todo el rugby lo mueve todo acá así es es una ciudad chiquita y claro el primer equipo al estar en top 14 genera mucho y todos los fines de semana tenés entre 10.000 y 15.000 personas en el estadio que para haber 40.000 personas en la ciudad es mucho joder el 30% del pueblo los va a ver a ustedes y tenés alguna ciudad así grande cerca o y cerca está se llama Limoges que está a una hora que es un poco más grande que es más de básquet Limoges es más de básquet Limoges sí pero también es un Federal 1 o sea, también hay un equipo acaban de subir a Federal 1 y después tenés Toulouse y Burdeos que están eso a dos horas también como suena Limoges lo sé muy bien de eso del básquet porque me acuerdo que Treviso que es una ciudad de rugby pero también de básquet perdió una final de la Champions de la Eurolega con Limoges o una semifinal con Limoges bueno, bueno, bueno da igual ya vamos chicos porque nosotros aquí estamos charlando como si fuéramos al bar pero estamos en vivo coño hay que presentar a los invitados estás cortado te veo solo la cara como si saliera porque la silla no sé me rompió la silla no sé no tengo con camiseta con camiseta tan bonita que tienes con camiseta tan bonita que tienes ¿qué es esto? Moby Dick Buenos Aires Punta del Este ah mira esto sí que está bien este es el rugby chicos que desde ya están invitados a tu papá a Pablo ya lo invité varios años y siempre me corta al rugby nieve que hacemos en Desangles en Francia cerca de Perpignan una ciudad un pueblo que se llama Desangles y ahí hacemos el rugby snow el rugby nieve siempre para Semana Santa así que el año que viene si no hay COVID y no hay nada raro ya les llegara la invitación para que se venga sí qué bueno bueno hacemos la presentación así como hace falta bienvenido amiga amiga a esta edición de Dampo Trammy y hoy con nosotros bien ¿no? te gusta esta esta manera hoy con nosotros Gonzalo y Facundo López Bontempo bueno ya hola hola chicos hola 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 estamos ya hablando tres minutos pero bueno sí le metiste demasiada energía a la presentación lo asusté lo asusté hostia López Bontempo pero vosotros sois italiano ¿no? ¿soy o qué es esto? nosotros tenemos mezcla ahí por todos lados somos nacionalidad argentina italiana ah vale no no lo digo porque Bontempo es un apellido italiano pero sabía que sois argentino era así de broma pero bueno sí sois bueno bienvenidos y sois originarios de Argentina ¿de dónde? de Córdoba de Córdoba sí ah de Córdoba de Córdoba de Córdoba ese papá ahí como como este ahí arriba son de los buenos estos son de los buenos ¿y del mismo club tuyo? bicho del mismo club tuyo no no son de mi club ¿de qué club? ¿jugaron al rugby en Córdoba? íbamos a jugar no llegaron ¿no? se vinieron muy de chiquitos ah sí vale ¿y acá llegaron a qué club fueron? y al Alcalá llegamos a Alcalá y jugamos en el en el CESA directamente fuimos ahí ¿con los Mateus? claro claro jugamos con Mateus ah mira vos con los Mateus hasta jugamos ocho años ¿no? ocho años fueron en el CESA y de ahí fuimos a Alcobendas que también fue el mismo año que con los Mateus y después jugamos en Alcobendas y estuvimos cuatro temporadas creo que fue y después ya él fue a a Italia y yo me vine a Francia y más o menos para que me ubique ¿el Facu vos tenés la edad de Guillo o de Iñaki? no yo tengo un año menos que Iñaki vale y yo una menos que estamos todos encalados ¿y vos una menos que quién? el Facu Facu Mateo vale ah mira o sea yo soy el más chico de todos después el Facu Mateo eh Facu Iña vale ah bien el club ese Alcala el día que el día que vuelvan todos tiene un equipazo culero claro entonces tú entonces tú Facundo tienes veinte y dos veinte y dos perfecto perfecto y tú Gonzalo veinte veinte tengo perfecto y bueno así también para ubicar para ubicar al al público que que nos mira que ya veo que son muchos ya tenemos veinticuatro en vivo que que es bastante porque luego la miran mucha gente después eh Gonzalo en este momento está juegando en el Brif y me comentaba fuera de cámara que el año pasado juego con los Espoir del Brif pero este año está siendo la pretemporada con con el primer equipo y y Facundo juegas en Burgos ¿correcto? sí así es fue en Burgos que tuvo un paso por Italia por Torino por Torino bueno luego vamos luego vamos a hablar de eso pero Gonzalo así por empezar ¿qué tal esta pretemporada esta primera pretemporada de alto nivel con el con un equipo de Top 14 como como es como lo estáis como la estáis pasando que estáis haciendo como estáis trabajando cuéntanos un poco más va y luego volvemos al principio perdón se cortó todo se cortó pero ¿escuchaste la pregunta? ¿escuchaste la pregunta? no 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 te preguntaba ¿qué tal esa primera pretemporada con un equipo profesional que estás haciendo? ¿qué tipo de trabajo estáis estáis haciendo? ¿cómo te encuentras? ¿qué perspectiva ves de cara a la próxima temporada? pues cuéntanos un poquito más que imagino que es uno de los temas que interesa más a quien nos escucha y yo estoy muy bien muy contento y ya pues llevo un mes con los profesionales y esto para mí es como un sueño estar al lado de lo más grande de aquí del rugby es una cosa que al principio lo pensás y es una locura y ahora que estamos empezando con el sistema de juego y eso hoy por ejemplo tuvimos un entrenamiento con el primer sistema de juego y jugando todo y te das cuenta que es otro prácticamente otro deporte o sea la velocidad la velocidad de juego todo el tiempo los pases todo es otro es otro nivel así o sea te sentís que estás perdido los códigos son los mismos pero te sentís que estás es un nivel superior o sea es otra cosa y para mí Gonzalo disculpa que te interrumpa el sistema el sistema de juego te lo dan un par de días antes para que te lo estudies o directamente van al entrenamiento y dicen hoy vamos a arrancar haciendo esto y y en este caso el mismo que en el año pasado cambiando un par de cosas entonces a nosotros los que tenemos lo del año pasado pues nos lo hacemos así directamente pero a los nuevos sí que se lo dieron un poco antes para que se lo aprendan y al entrenamiento vayan ya directamente sabido pero vamos poco a poco por ejemplo hicimos unos entrenamientos antes de eso de alguna de las células de los gordos de los tres cuartos específicos para aprenderlo y hoy por ejemplo ya hicimos el primer conjunto o sea vamos poco a poco o sea todos muy poco a poco por ejemplo la semana pasada estuvimos en defensa haciendo lo que hacen en la escuela de rugby de poner un pie adelante un placar al saco o sea cosas básicas y poco a poco y pero claro eso como te imaginas son ejercicios básicos y después cuando los juntas y es todo junto claro cuando entrenas a todo estaba mirando estaba mirando que en el plantel en el mientras que tú hablabas me estaba mirando un poquito el plantel hay muchos sudafricanos ¿no? sí y luego los entrenadores son sudafricanos el entrenador principal sudafricano y y sí hay bastante sudafricanos pero hay también bastante francés hay bastante francés también y hay un argentino también más ¿no? sí Axel Axel Muller sí es un Lalo que jugó los Juegos Olímpicos con Argentina y estuvo en bastantes clubes de Francia es Mendozino ¿no? ese chico Mendozino sí Mendozino es grandote tiene buen chasis ¿no? sí sí agrandote agrandote ¿qué estáis haciendo ahí en Mendozino y todavía con todo el tema este no se sabe nada de nada por ahora lo que nos van mandando vamos haciéndolo por nuestra cuenta pero pero ahora dependemos de cuando digan cuando nos manden para empezar la pretemporada por lo general principio de agosto estamos empezando ya pero este año yo creo que se va a atrasar un poco pero ahora el morro ya se despidió ¿no? el morro ya ya está en alcoberta ¿no? sí creo que sí sí y hasta ahora ¿háis trabajado de manera individual? ¿háis hecho ¿tienes un plan de preparación física que os pasaron los fisios o cada uno más o menos se lo maneja por su cuenta? no no tenemos tenemos el plan tenemos el plan que nos mandan el probador físico y nos ha mandado un plan un plan mensual o sea de seis de seis semanas y y más o menos pues lo va adaptando cada uno al principio con el confinamiento pues adaptándolo a las condiciones que cada uno tenía si podía hacer más cosas si tenía más material menos material y y nada pues así vamos como se puede al final muchas limitaciones a nosotros yo empezar a ir al gimnasio pude ir la semana pasada bastante no podía no pude ir entonces me tenía que buscar la vida vale el físico te pasó factura tenés panza has crecido la panza se pudo mantener un poco pero 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 ¿qué dice? ¿qué dice? tu arma no te pega que tiene la panza tiene la panza que antes no tenía ustedes son dos nomás ¿no? sí 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 son dos vale mira ya llegan los primeros saludos os paso a mí me gusta alternar lo que hablamos con el bicho con lo que llega del público y entonces Ignacio Esteves Estabanes dice grandes os saluda vuestro primo Martín López genios genios mis primos Ati Fernández Córdoba saludos a mis primos de parte de Ati Fernández mira cuántos primos Ati el Ati del jockey de Córdoba sí es primo de ustedes o sea al final es primo pero es primo segundo ah mira vos no sabía pero sí al final la relación era muy muy cercana y ustedes fueron al Alco Vendas por el Ati sí 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 el Ati es ídolo en el Alco Vendas sí imagínate lo quieren mucho el Ati el Ati de Danilo es del jockey de Córdoba es el club el club archirrival de barrio mío del Córdoba Atleti el jockey está a 100 metros es el club el jockey de Córdoba es el club hípico donde tienen tienen caballo son los pijos de la zona sur un abrazo al Ati si no está viendo un abrazo grande tengo muy buena onda con el padre tú tienes buena onda con todos los padres de todos los jugadores de España el padre el Ati era director o gerente en una en una empresa y en una época difícil mía de Córdoba que nadie me daba trabajo el padre el Ati apostó por mí y me daba trabajo entonces esas cosas hay que reconocerlas y luego bueno Charles Streetlight dice que Gonzalo cada vez tiene más acento argentino es verdad Gonzalo te está te está te está es que es raro porque nosotros yo por ejemplo ahora Facundo menos pero yo cuando es con los argentinos hablo en argentino y si es con los españoles hablo en español es un una cosa rara pero al final mi cabeza hace clic y cuando es un argentino no puedo hablar en español y cuando es un español no puedo hablar en argentino entonces hablo entonces dependiendo de la persona hablo de un en argentino o en español como si fuera dos idiomas básicamente mi mujer mi mujer es catalana y le pasa lo mismo estamos en reuniones y yo pregunto algo me mira a mí a mí obviamente me habla en castellano y si y se da vuelta y habla con la hermana o con las amigas que son catalano parlante y y cambio el chip es increíble como lo hacen yo no podría en mi vida despedido que hablo cordobés a mí mismo a estar con el bicho me está saliendo el acento argentino ya digo rugby digo boludo bien vale y bueno y hay muchos más hay Rochetti Miraveta mira Rochetti del Barça que dice vamos Facu jugaste junto con Rochetti en la selección ¿no? estuve ayer el fin de semana lo pasé con él llegué ayer Rochetti es de mi generación y jugamos desde las sub 16 sí sub 16 de España hemos jugado toda la vida juntos ¿y Rochetti estuvo en el Burgo también o no? no no ¿no estuvo en el Burgo hace dos temporadas? no Rochetti es del Buc ah no Rochetti es del Barça es del Barça sí ya sé quién es el del Barça sí me lo confundo con el 10 que también que jugó en Burgo y se vino y se volvió al Barça que es de San Cugat con Uller ese mismo con Uller exactamente te lo confundí perdón Rochetti te confundí no me pegas cuando me veas vale entonces bueno luego Santiago Martínez Málaga dos grandes y más como persona pero le digo también al público que más que los complimento y los saludo que siempre está súper bien también si tienen pregunta nosotros es una ocasión para pasarle las preguntas a los chicos vamos cachorros Pablo Pereira Santiago Martínez Málaga súper fan de ambos a ti Fernández Córdoba abrazo grande bicho bueno a ti y mi voz alto grandes Gonifacu muy querido en el club de Rubi Mangas Verde Alcalá un ejemplo para su fábrica como dice Jairo bueno mira mira cuánta gente ya que os saluda que os tiene mucho cariño pero yo siempre empezo estas charlas que bueno ya le hemos empezado ya son casi 20 minutos pero empiezo siempre con una primera pregunta ¿cómo os acercasteis al rugby? me dijiste que no no fue en Argentina fue aquí en España y ¿cómo pasó? lo cuento yo un poco y después seguigo vale nuestro padre ha jugado y nuestro tío por parte de padre han jugado un poco y después por parte de madre mi abuelo jugó mucho y primo o sea primo de mi madre han jugado mucho también en Córdoba aquí y nosotros hacíamos natación y nosotros hacíamos natación y después de terminar natación nos comíamos siempre el sándwich nos lo comíamos mirando el entrenamiento de rugby que eran los chicos que había en Alcalá que sería el primer equipo en ese momento y un día se nos acercó Horacio ¿cómo es el apellido de Horacio? Horacio el que está en la Fer ¿saben quién es? no yo no ya sé quién es dicho seguro que sí Horacio Horacio que puede ser que esté en un club que se llama el Quijote o algo así sí vale ya sé quién es ya lo conozco también es argentino sí sí se acercó y nos dijo que si queríamos ir a probar y en esa época éramos cinco chicos que nos dividíamos entre Guadalajara y Alcalá y entrenábamos íbamos a los torneos y jugábamos con los equipos que nos mandaban nos metíamos con uno con otro disculpa Dani tu papá no los motivó para anotarlos en un club sí sí pero pero no no era algo que para él el rugby no era primario él empezó a ser primario cuando nos enganchamos y os comías ese sándwich y pensaba coño esto tiene que ser mucho más divertido que nadar os gustaba la natación era eso nuestra madre que decía que era bueno para la salud y que teníamos que nadar y hicimos no sé cuántos años hicimos natación tres años tres años no sé o más o más y y eso y gracias a la natación llegamos estamos aquí o sea que y cuántos años tenían Che cuando tuvieron su primera experiencia de rugby y que tenía yo cinco no yo cinco y vos seis siete sí de chiquito bueno aún estabas chiquitos aún estabas chiquitos claro claro y y bueno y os gustó enseguida no el rugby os acuerdan si los primeros los primeros partiditos los primeros entrenamientos ¿juegabais juntos o estabais en categorías divididas? y yo creo no al principio no no jugábamos juntos y después jugamos algún partido pero en general no no hemos jugado mucho mucho juntos porque a él lo solían subir de categoría y a mí también pero no como nos subían a los dos no 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 coincidíamos y pero un partido así suelto si hemos jugado después de grandes jugamos al seven hemos jugado juntos claro claro con el güey de mama jugamos el verano ah con el güey de mama claro tengo un amigo ahí el Peter Bolan un inglés que está en el Alcobenda también y los torneos de seven no los solemos jugar pero el año pasado fue el primer torneo jugábamos juntos y íbamos a jugar otro después y y os gusta os da bien jugar a seven bueno sois dos dos centros pues imagino que sí que tenéis rapidez un poquito de evasión lo que hace falta ¿no? pues estáis por el seven o os gusta jugar a seven sí sí nos gusta los dos en categoría inferior y cuando hubo el torneo hemos estado con la selección con la sub 18 de seven después yo estuve con la con el emerging el año siguiente y después no hemos vuelto a ir bueno yo estuve en una concentración el año pasado pero no he vuelto a ir y sí nos gusta jugarlo vale pues un reto podría ser esto de os gustaría como en futuro así pensar de estar por ejemplo con la selección de seven española o o bueno ya mejor el 15 y tal y yo yo soy más de 15 me gusta mucho el seven pero para jugarlo más pues el verano torneo torneo así amistosos y eso de asado de asado de asado o sea yo me lo paso muy bien y me gusta mucho y pero o sea yo estoy hecho más para para el 15 para que para el 7 o sea por por y como soy yo como jugador estoy más hecho para para el 15 que para el 7 pero yo me lo paso genial el 7 y aquí hacemos mucho seven y el año pasado por ejemplo con el SPOA hicimos un torneo que el torneo de Francia de seven y fui y jugamos y me gusta mucho pero a mí me gusta más el 15 ¿Cuál es el torneo de seven con el primer equipo? Claro este año es verdad este año jugué el se llama el super seven que es el sí el super seven que es un torneo que el primer año el el primer año que se hace que es un torneo de seven del top 14 ah que bien en el equipo en el en el estadio de Racing y y lo jugué con el primer equipo hicieron un plantel del primer equipo y algunos jugadores del centro de formación y a mí me llamaron y y lo jugué ahí con y había un montonazo de de estrella y era un los equipos del top 14 más dos equipos invitados que eran Mónaco y y Barbarians que tenían todo eran estrellas todas africanas y todo ¿y qué tal este torneo a nivel de organización como como era el primer torneo es muy interesante ver cómo fue la primera experiencia una pasada por encima era mi eso fue mi primera vez mi mi primera experiencia como como más como con los profesionales y una 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 pasada como te como te tratan estábamos en un hotel todos los equipos juntos un hotel en París no sé 15 plantas tenía 15 20 plantas no sé y todo una organización tremenda con todos los autobuses que nos llevaban a los equipos nos trataban como dioses nos daban todo lo que pedíamos o todo nos daban todo después el estadio de Racing no sé si si conocen que es una pasada que es todo con todo techo cerrado pantalla enorme o juego de luces la pantalla de luz no porque eso fue eso fue no sé en febrero una cosa así y el tiempo era horrible pues ahí parecía que era el verano y encima una cantidad de gente había 15.000 personas o sea brutal fue brutal un fin de semana llegamos un día un viernes el sábado fue de la mañana temprano hasta las hasta las 10 que duró la final y y no tremendo la experiencia buenísima y tengo por acá si le tengo la camiseta con la que jugué bien lindos recuerdos no bueno Francia está Francia está apuestando mucho por el 7 mira organizar torneos de este tipo y tal es muy muy importante mira ya llegan preguntitas pues os paso la pregunta del público entonces Ignacio Esteves Estebanes dice ¿Cómo veis el futuro del rugby con el tema de la pandemia? ¿Creéis que en la liga española vamos a tener sorpresas en la clasificación la próxima temporada? Bueno esa pregunta más por Facundo ¿no? Sí sorpresas seguro que va a haber porque con lo de la pandemia y todo ha afectado mucho a los clubes de España que no es una estructura profesional aquí en España entonces al estar creciendo poco a poco todo esto pues como al final ha pillado todo el mundo de la misma manera solo que pero pero sí yo creo que sí que va a afectar bastante tanto jugadores que se vean jugadores que se van jugadores que se van a jugar a ligas inferiores raro y después yo yo creo que el inicio de la vida va a ser mucho más tardío de lo normal y no sé cómo se ve en medida pero es un tema difícil y complicado va a ser un año complicado puede ser puede ser Facundo y eso lo pregunto también al bicho puede ser que como que habrá menos inversores habrá menos pasta en general en la liga van a ser facilitados un poco los equipos que trabajan bien a nivel de cantera ahora me llama la atención vosotros sois ex Alcobendas Alcobendas es uno de los equipos que trabaja mejor a nivel de cantera en los últimos años bueno pero también hay otros y quizás los equipos que se apoyaban mucho en los fichajes va a cuestarlo un poco más sí yo creo que sí pero también es que te das cuenta que los equipos no sé Alcobendas ahora el Salvador y el Brax se están empezando a ver un poco más pero aunque tengan gente de cantera son pocos los que van para arriba al final en España pasa mucho que muy buenos jugadores por X motivos sea estudios o que se van a ir fuera o que el rugby no es primordial para ellos a los 18 años no siguen teniendo la motivación para seguir dedicándole tiempo a ellos entonces por eso hay tanto y te hago una pregunta ¿y por qué vos si le dedicas ese tiempo? y porque al final no era un deporte para mí era primordial y era la pasión que teníamos tanto mi hermano como yo y también tenemos unos valores inculcados que sabemos que los dos estudiamos los dos nos seguimos formando aparte nos gusta salir con nuestros amigos nos gusta disfrutar del resto de las cosas pero lo que más nos gusta es dedicarnos a esto y llevar a tener la oportunidad de que se puede utilizar es muy bueno y no todo el mundo no todo el mundo lo prefiere porque al final no el rugby profesional o sea el más alto nivel es muy difícil llegar Luan lo sabe mucho mejor que aún estando él donde está el siguiente paso para llegar a más alto sigue siendo muy grande aunque el paso que ya haya dado es ver entonces son más las ganas que lo que te da y bicho tú cómo lo ves lo que acabo lo que acabo de decir que puede ser que el año próximo aquí en España o el año próximo en dos años los equipos que mejor trabajan con la cantera van a ser un poco más facilitados en el en frente de los equipos que tienen más se apoyan más en fichajes en definitiva van a tener un fondo de armario más amplio obviamente hay que ver qué decisiones se toman con el tema de la liga sub-23 porque hay distintos rumores que hay algunos clubes que la quieren seguir haciendo hay otros clubes que dicen que habría que hacer un paréntesis post-covid como para que los clubes tomen aire económicamente por los patrocinios que se les caen y la liga sub-23 todos sabemos que son cuatro o cinco jugadores que podés fichar en el primer equipo si no se hace la liga sub-23 el palo el COVID es para todos pero no digo para todos en España digo para todos en el mundo los sueldos han bajado en el Brib donde está Gonzalo los sueldos han bajado en Inglaterra han bajado en Argentina han bajado o sea se va a nivelar el nivel del rugby español puede ser que baje un poquito a nivel de fichaje pero pero yo creo que que vamos a tener una temporada en división de honor como viene siendo en los últimos años una temporada muy muy atractiva y linda y linda para ver ojo yo siempre desde el punto de vista optimista que soy optimista por naturaleza pero bueno es lo que hay y creo que hay que meterle hay que meterle el pecho a las balas bien bien mira Eva González Rey pregunta ¿por qué Gonzalo te gusta más jugar de centro que de apertura? eres muchísimo mejor de apertura te quiere te quiere de apertura Eva siempre me lo ha dicho que ella quiere que juegue de 10 no de centro pero a mí siempre o sea a mí los entrenamientos me gusta de 10 porque toco más pelota y es más estoy más más activo con la pelota pero en los partidos me siento más cómodo de centro siempre no sé pero siempre ejerzo como o sea yo juego mucho de 12 como segundo 10 o sea siempre de 12 pero siempre también haciendo el trabajo de 10 y entonces al jugar de 12 juego más a lo que me gusta a mi juego que sobre todo el contacto y todo eso pero a la misma vez el distribuir y el juego al pie por ejemplo lo que hace el 10 o sea y al jugar de 10 solo me centro en el trabajo del 10 entonces al jugar de 12 pues puedo alternar y jugar de eso de las dos las dos maneras en el rugby mundial Gonzalo el 12 se está convirtiendo en un segundo 10 cada vez ahora Italia también utiliza ese tipo de juego pero muchos equipos ahora por ejemplo cuando se forma un hack en el medio dividen los dos playmakers uno por un lado uno por el otro en breve estáis juegándose así sí sí nosotros nosotros jugamos muy así o sea se quiere sobre todo el prototipo de centro al final lo que quieren que al final es como todo o sea quieren jugadores que puedan hacer todo o sea que no sean fijos en una cosa o sea quiere decir que el centro que te puede mover que te puede hacer un pase o juego al pie pero que también te pueda romper la línea y sentar de culo a tres o sea quieren al final lo que buscan es todo y cuando juegas a los jugadores en el top 14 y cuando entrenas ahí te das cuenta que que vos de uno que esperas que te pueda hacer un solo un pase y te pisa para adentro y de si hay al final los jugadores son cada vez más completos y eso es lo que buscan o sea jugadores que te puedan jugar de 10 de centro de 15 de donde lo pongas que te cumplan claro Gonzalo en este periodo que te estás entrenando con el primer equipo del del brief en top 14 hay algo que has visto y dices oye mira estos como hacen esta cosa mira este jugador mira este detalle hay algo que te que te sorprendió decimos o que te llamó la atención y sobre todo o sea yo me lo imaginaba como muy todo muy todos concentrados al no sé cómo cómo decirlo pero todo muy que sea en la cabeza 100% centrado sin reír sin y al final no al final es como un entrenamiento normal que se puede reír pero al momento de al hacer un ejercicio o estar no no podés fallar o sea no o sea no hay margen de error esa es la diferencia que vos podés reír vos podés hablar con otros pero en el momento que 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 haces un error ya ahí hoy por ejemplo hoy no dijeron que un error podés hacer se te dice y ya está o sea el segundo error ya dice que ya empieza a a molestar y el tercero ya dice que te vas o sea te vas no estás concentrado chau entonces un tema de enfoque mental claro cabeza pero yo me lo imaginaba todo mucho más ta 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 así y y no al final es como los entrenamientos de cualquier equipo con la diferencia de que no hay margen de error y que los jugadores que hay pues y ahí es donde ves la diferencia en los en los que están en el nivel que yo que acabamos de subir y los que ya son profesionales el que vos ves a cualquiera de ahí y la facilidad que tienen es otra así se nota se nota la diferencia se nota mucho no yo ayer vi no sé si lo viste ayer vi el partido que jugó Dan Carter en su club Dan Carter volvió a jugar en los blues y y la semana próxima jugará con Crusaders pero esta semana para calientar volvió volvió a jugar en su club pero en club así medio amateur así para calientar porque Nueva Zelanda le dejan este tipo de cosas y tú veía bueno hizo errores porque no conocía la jugada no conocía los movimientos y tal pero tú lo veía la diferencia tú veía de verdad la diferencia de la manera en la cual se movía en el campo de la manera en la cual estaba tranquilo manejando manejando las situaciones con mucha calma mucha tranquilidad un gusto verlo se comió un viaje también que eso sí lo vi ¿lo viste? lo viste lo vieron al tackle ese que la da y le cae le cae le cae uno y otro que ya venía a comérselo ¿lo viste ese Paco o no? sí sí me cae de risa yo porque la otra vez no sé con quién hablábamos también algo parecido a esto un famoso de esto que ha jugado a un nivel y que baja a jugar con su equipo de club de su liga qué sé yo y que claro con Jaime Nava que Jaime Nava ahora está en el Mangas Verdes en el en el estudio en el de usted ¿o no? sí 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 y Jaime contaba eso de que nada que él sentía de que los jugadores de regional de Madrid obviamente era para cualquier jugador meterle un viaje al capitán de la española era para después contarlo en los asados durante el resto de tu vida claro me vino justo la relación claro imagino que el sábado lo mismo era para los neozelandeses ahí vale mira hay otras preguntas ah mira hablando de Alcalá Alfredo Fer dice le han preguntado ya cuando vuelven a Alcalá y cuando han dicho no aún no lo hemos preguntado Alfredo pero a ti la pregunta volveremos seguro volver volveremos seguro pues lo único por ahora está lejos de Alcalá estamos un poco lejos entonces no nos cuadra a los tiempos pero vamos vamos como como el Dan Carter como el Dan Carter que vuelve a jugar con su club o la otra que ojo que Alcalá que está haciendo un buen trabajo en dos años se pone en división de honor y ahí porque no claro 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 no la verdad que están con un proyecto muy lindo por ahora está yendo muy bien y Alfredo es el que os preguntó ahí en el mientras comías el sándwich de ir a jugar o no lo nombraste antes hay otra persona gracias bueno a ver volvamos un poco al tema de Alcalá afuera hasta qué edad más o menos y se van a Alcobendas a qué edad nos vamos cuando yo tenía 13 años o sea yo llegué a sub 14 mi primer año de sub 14 no el segundo año de sub 14 lo jugué en Alcobendas vale y el FACU el sub 16 mi segundo año el sub 16 vale y desde Alcobendas a vos FACU te llaman al 7 de la española o al 15 de la española de sub 16 de sub no de sub 16 era el 15 vale vale y ahí ahí es la primera vez que yo estoy en la española jugamos en un torneo de era un o algo así con Portugal y se terminaba haciendo después una semana se entrenaba junto con la otra selección y después jugábamos jugábamos en contra que yo ahí jugaba de 15 ah vale y por qué el cambio después de centro y yo yo jugaba de centro de 15 ahí en ese momento era era Ati el entrenador mío y de 15 me gustaba mucho yo era muy no tenía poca cabeza en defensa yo era un tipo que me tiraba muy muy de cabeza entonces era muy seguro ahí atrás y y era y era interesante para él hacerme trabajar la destreza como 15 entonces hasta bueno hasta el año que me fui a Italia jugué todo de 15 pero después con la selección con su 18 sub 20 la jugaba de centro jugabas en tu club de 15 y en la española de centro y en la española estaba como centro y a los cuántos años te fuiste a Italia a los 19 a los 19 ¿por el estudio o por rugby? no por rugby por rugby en ese momento estaba en Serie A que es la segunda división italiana segunda división sí y y me fui eso por rugby yo ahí ya estaba estudiando en la universidad pero dije me voy a probar allá yo siempre había dicho yo siempre me había querido ir a Italia probar a Italia tenía Italia lo tenía cruzado en la cabeza y y me surgió la oportunidad dije paro los estudios estudio bien el idioma y el año siguiente ya retomo la universidad allá y eso hizo paré los estudios los estudios y allá estudiaba me daban clases de clases particulares de inglés y de italiano ¿y cómo 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 fue esta temporada en Torino? cuéntame un poquito a mí me me interesa también como italiano de Torino bueno mi club es previso pero pero bueno soy nacido ahí en Torino y me interesa me interesa un poquito cómo es la realidad ahí de de Torino la verdad que fue un año fue espectacular para mí tanto como rugby como madurez como persona yo me fui allá solo no hablaba del idioma no sabía hacerme una tortilla no sabía poner un lavarropa no sabía hacer nada y me fui allá donde tenía dos entrenadores que eran argentinos y y ya está entonces yo llegué y y la verdad que fue un año muy bueno para mí porque el entrenador el entrenador principal era Lucas Lucas D'Angelo se llama de y era un tipo que que hacía crecer o sea se centraba mucho en la formación de los jugadores entonces era un equipo muy joven y él siempre trabajaba sobre ese equipo joven para proyectos futuros que ahora mismo está dando resultados ahora están casi por están por ascender para jugar playoff para jugar en excelencia y y eso entonces tenía una mentalidad muy o sea que no mucha gente es capaz de asimilarlo yo al principio a los dos primeros días yo me quería volver porque dije este tipo un trastornado pero pero una vez que empezaba a captarlo y que también es mucho es muy la mentalidad argentina el trabajo bajo presión con el jugador y y yo ese año o sea mi mejora fue yo creo que el año que más más mejora he tenido también y ahora que estás ¿cómo? no, no, perdón quería preguntarte ahora que estás en el Burgos una segunda división italiana a nivel de calidad de juego de nivel ¿cómo la posicionas con España? ahora mismo ha subido lo que es la Serie A ha subido yo creo estaría pero es que también la Liga Española ha subido también mucho porque y no tiene o sea no es muy comparable porque en Italia el juego es muy físico muy muy físico o sea se encuentra jugadores muy grandes es un poco más lento el juego pero de mucho contacto y y de España yo creo que sería sería una tabla media baja le estoy diciendo a normas o menos ah vale hay mucha diferencia también entre el norte y el sur de Italia el sur tiene peor nivel sí sí pero Torino Torino tampoco no es una zona muy de rugby ¿no? no no era una zona de rugby igual era un club que era club universitario o sea al final los jugadores que había eran todos jugadores que venían todos becados para la universidad eran pocos jugadores los que era el rugby primordial pero aún así la dedicación de la gente y la cultura que tenía en el club era a mí me sorprendió muchísimo muy bien tuviste una temporada y te venís al Burgos claro yo estuve una temporada allá y yo me iba a jugar el campeonato ese año estaba con la sub 20 y me fui nos íbamos un viernes a jugar el campeonato de Europa y el lunes en el primer entrenamiento ya acá en Valladolid en el primer entrenamiento me rompo la rodilla entonces yo me quedo acá en en Madrid y mi intención era intentar ir para excelencia intentar intentar jugar en excelencia pero había hablado con un con un contacto con un con un agente y hablaban pues tenía que ir a hacer pruebas y claro al estar así con la rodilla era imposible era imposible entonces pues al final o sea el el volverme a España para mí era mi cuarta opción o sea yo no quería volverme a España por ningún motivo yo una vez que me fui yo dije me quiero ir para allí y si vuelvo ya volveré pero yo no quería volver hasta que pasó a ser mi tercera opción de mi tercera fue hacer mi única opción entonces con Miguelón fue el que me echó un poco la mano y hizo que se supiera que yo que yo volví a España y ahí me llegaron un par de ofertas que y la que me gustó la que más me interesó fuera de Burgos bien ¿qué te pasó? ¿qué te rompiste? ¿una lesión de mucho tiempo parado? fue era más que no no fue mucho tiempo fue siete meses y medio pero era más o sea fueron se me rompió ¿no fue mucho tiempo? no pero una romperte los ligamentos y es un poco más larga pero yo la rótula en un pedazo y se me desprendió el tendón rotuliano entonces era una una primero era una cirugía muy compleja que no se sabía siquiera si podría llegar a volver a caminar normal no sabían si podía volver a correr y entonces la rehabilitación me la llevaron en Madrid un fisio muy bueno y y por suerte pude volver yo volví a los siete meses y medio pero volver a estar al cien volví a estar al cien por cien por cien de año después de un año y medio vale vale sí aparte sí no la cabeza y al final la misma rodilla o sea no era lo mismo no era lo mismo tenía muchos dolores molestias se inflamaba vale vale claro bueno hay dos tres preguntitas más del público y luego yo voy con las últimas mía de siempre pero entonces Eva González Rey dice sé que no soy objetiva esa es por Facu la pregunta sé que no soy objetiva Facu ¿crees que el seleccionador Santi Santos te dará la oportunidad que te mereces? qué bueno que hay el público que haces preguntas así de periodistas un poco picante así no la hago yo bueno no ¿cómo lo ves esto de la selección española Facu? yo aprendí que yo no me puedo poner como objetivo ir a la selección española para mí desde pequeño siempre era no nuestro objetivo es jugar la selección y jugar en la selección y al final un objetivo no es no es algo bueno porque no depende de mí entonces al final yo tengo mi propio objetivo de mejorarme como jugador mejorar crecer como jugador y dar mi 100% que yo en el momento que sepa y que esté satisfecho y diga ahora sé que en ese momento voy a tener muchas más probabilidades que ahora a que Santi Santos o quien esté quiera elegirme o no entonces cuanto más entrene más tiempo le dedique más posibilidades tendré pero al final el llegar ahí no depende del mismo jugador hay muchas cosas que dependen de ese jugador pero el que elige es un hombre con una mentalidad y una estructura X que el de al lado a lo mejor es diferente claro y tú Gonzalo ese tema como va y yo jugué con la SU-18 el campeonato de Europa el año pasado jugué con la SU-20 y este año tenía la SU-20 que íbamos a jugar el euro el europeo y el y el trofi que se iba a celebrar en septiembre pero se anuló todo claro y y nada o sea que al final no no podimos jugar nada hicimos tres cuatro concentraciones este año y jugamos unos amistosos y eso bien en Francia Gonzalo en un año por la cantidad de años que lleva más o menos vos en un año me dijiste que vas a ser GIF ¿qué beneficio te da a vos básicamente para que la gente que nos está escuchando lo sepa ¿qué beneficio te da a vos ser GIF? te cambia todo porque los clubes acá en Francia lo primero que te preguntan que preguntan al jugador si soy GIF porque hay plazas limitadas para extranjeros y esas plazas limitadas las van a gastar ¿en qué? en en jugadores en un español que viene que ya solo por ser español la primera cosa es es español no se sabe si es bueno si es malo antes que nada Bicho quizás se explica un poquito lo que es GIF seleccionable ser seleccionable claro seleccionable con con el país con Francia por ejemplo en este caso la traducción yo no sé bien francés pero la traducción GIF es jugador de formación francesa eso es yo es yo es yo es de formación francesa mira escucha como chamus en francés yo es perdóname Gonzalo que te corté pero era importante bueno para que quizás quien no sabe lo que es entiende de lo que estamos hablando una cosa Gonzalo vos al haber representado a España en el sub 18 y en el sub 20 vos sos seleccionable o sea sos GIF el año que viene pero vos no podés jugar para Francia porque vos ya jugaste el año que viene sí pero si ya jugaste en categorías inferiores ah vale el momento que yo debute con con un con el con un equipo con el primer equipo de una selección en un partido oficial es cuando ya no ya no puedo pero vos vos podés representar otro equipo y ser GIF a otra selección y ser GIF el ser GIF quiere decir que jugaste cinco años en un equipo de Francia o tres años en un centro de formación en Francia a partir de ahí sos GIF lo de los tres años ya lo extendieron no que centro de formación es un contrato que se llama eso centro de formación a jugadores menores de 22 años que es lo que soy yo por ejemplo bien muy bien muy bien muy bien bueno hay otra pregunta si debe González Rey que pero un poquito lo habéis contestado y me gustó mucho lo que ha dicho Facundo que se preocupa de lo que puede controlar ¿no? pues de hacer todo el posible para preocuparte de lo que quiere controlar pero bueno la pregunta me gusta pasarla siempre entonces ¿qué opináis de de que los jugadores seleccionados por España en las categorías inferiores no se le dé la continuidad en la absoluta? bueno también hay una cuestión de números pero os dejo os dejo a vosotros contestar claro totalmente al final eso es lo que te decía que que no depende de nosotros depende de que el que tengan que venir jugadores extranjeros o sea yo opino que que es lo que tienen que hacer y y es lo que alza el nivel de la misma selección y pasa en España pasa en Inglaterra y pasa en todas partes o sea no no es algo que ocurra en España lo que entonces al final la formación en España tiene un límite en España yo creo que lo que falta son lo más base son los formadores en el momento que que haya mejores formadores habrá mejores jugadores los jugadores no rara vez va a salir un talentoso que son muy pocos claro se hablaba se hablaba ayer de ese tema en la charla no ayer sábado en la charla que hicimos con el huevo Ocada con el bicho también y justamente se decía mira 15 jugadores van en el campo bueno se hablaba de un plantel de 23 pero si tú lo piensas en una selección de jugadores desde los 20 años hasta los 35 más o menos ¿no? bueno luego hay excepciones pero pues 15 jugadores en 15 años pues es un jugador por camada es bueno es así es matemático entonces a veces a los chavales jóvenes que les dicen oye tú si quieres un crack y tal y tal y tal a veces hostia aunque tú en categorías inferiores eres un crack no es tan fácil llegar a una selección absoluta y bueno tanto a él como a Gonzalo como a mí nos pasó de que nosotros nuestra genética y nuestra forma de haberlo trabajado y de nosotros desde pequeños siempre hemos sido físicamente más grandes que los chicos de nuestra edad el día que nosotros pasamos a jugar en un plantel superior con un poco más de nivel nos dimos cuenta que que se igualan las condiciones que hay que jugar con otras muchas cosas que no te sirve ni tanto el que es chiquito y es muy bueno como el que es grande y muy interesante muy interesante también para los chicos jóvenes que están trabajando que se están curando su futuro muy bien y que no se conformen por ser grande o que no se conformen porque tienen muy buen pase porque cuando crece ya unos crecen antes otros crecen después otros empiezan a pasar saben pasar mejor antes otros saben pasar mejor después es trabajo es trabajo constante y la constancia claro mira Asier Sánchez Fernández hace la pregunta que yo quería hacer como última entonces es perfecto como que hemos pasado la hora justo ahora es una hora justa y llega la última pregunta si os parece pasamos esta pregunta de Asier ¿cuál es vuestro mejor recuerdo como jugadores? Te dejo empezar recuerdo como jugadores yo tengo muchos buenos recuerdos claro yo tengo muy buenos recuerdos que cada vez se me pasan más porque se hace muy pasan ya hace mucho tiempo de 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 ahí tengo muy muy buenos recuerdos en Alcobendas tengo muy buenos recuerdos de que salimos campeones de liga el primer año que llegué por ejemplo que mi primer partido metí dos ensayos que de eso me acuerdo todavía de de mi primer partido en Alcobendas del campeonato de Europa que salimos terceros de Europa en el sur 18 que fue mi mi primer campeonato europeo por así internacional por así decirlo y este año el que por ahora por así decirlo mi mejor recuerdo que hasta ahora porque es el más reciente y eso el torneo a 7 que fue mi primer paso a lo profesional por así decirlo ese es el que más ahora tengo que porque es el más reciente y el que más es como un sueño que siempre quise desde chiquito de de me imaginar jugar con los más grandes los mejores del mundo es de estar filmado por la tele y y es algo que pues que lo pude cumplir y ojalá que sea así más pero en el 15 que este que este sea solo el principio no que sea solo el principio de mucho más y seguro que va a ser quizás ya desde esta temporada a la siguiente a ver ojalá 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 es difícil pero ojalá cuando se consolide en el brief y lo vas a mover acuérdate no nos va a dar bola no nos va a dar nada no ha dicho a ti a ti todo 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 ¿y tú Faco? igual o sea no tenemos un recuerdo puntual pero pero sí yo por ejemplo tengo muy buen recuerdo el día que pasé el día que yo volví a jugar después de la lesión porque era mi primera lesión y fue un momento muy duro o sea por todo lo que estaba pasando que es de los cambios y también o sea saber llevar esto tanto la cabeza como físicamente pues fue un muy buen recuerdo la primera vez que fui a jugar con un seleccionado que era más que nada era jugar con chicos con los que no había jugado nunca chicos con los que por eso jugabas en contra compartir el campo con esa gente y después por último eso llevar a jugar un nivel en el que te encontrás gente muy superior a vos gente de la que tenés que ponerla al máximo aprender muchísimo eso yo creo que son los tres recuerdos más grandes bien 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 perfecto bueno ha sido una charla así muy amable muy distendida si el bicho no tiene otras preguntas no no yo nada lo conozco mucho a Pablo al padre de ustedes una excelente persona cada vez que que lo veo hablamos de rugby veo que eso ustedes lo llevan en el ADN en la sangre en la sangre y la verdad que nada espero espero compartir con con Willy Mateo con la familia Mateo con la familia López Bontempo cuando yo pueda escaparme para para Madrid o que vengan ustedes para acá comer un un asadito y seguir hablando de esto que es lo que más nos gusta y que nos une que es el la locura por este divino famoso y gran deporte que es el rugby por supuesto para nosotros un placer haber estado un rato compartido gracias chicos y de verdad que os deseo todo lo mejor por vuestra próxima temporada y por la vida por todo lo que os queda ahí delante y bueno y volvemos a vernos hablar pero suerte por todos que os lo merecéis muchas gracias gracias adiós chicos hasta luego chau oh